Bueno, como es habitual desde hace dos años, comenzamos con las convocatorias abiertas para que puedan participar distintos artistas locales de la región y bueno, este año dentro de ese paquete de convocatorias la Asociación de Escultores Chaqueños está presente con esta muestra que es en homenaje a nuestro queridísimo, ilustre, bueno, escultor Miguel Ángel Bonarroti. Asociación de Escultores Asociación de Escultores Asociación de Escultores Manolo Benítez Ana María Medina y Edgardo Enríquez y bueno, sé que hay muchos tantos, hay muchos otros que a lo largo de estos años nos han acompañado y forman parte de esta querida asociación. La idea, van a estar aquí en sala hasta el 18 de mayo aproximadamente, así que hay mucho tiempo para venir a recorrer y a visitar la muestra y encontrarse con estos queridos escultores y su obra. Acá la mayoría de nosotros trabajamos en madera, o en Urunday, o en Palo Santo, o algunos en Quebracho, pero, por ejemplo, hay una obra que está hecha en polietileno que se trabaja con calor, después hay otra obra que creo que está en chapa y después hay otra que me parece que hay de mármol. Normalmente, nosotros somos más de la madera porque es lo que más tenemos a mano. El tema del mármol, por ejemplo, se nos hace más difícil por el hecho de que es un material caro, el trabajar en los materiales que se utilizan son muy costosos y después hay otros escultores que trabajan con chapa. Música Furia giliei, furia giliei, furia giliei, mecarii sau au giliei mure batacei. Furia giliei, furia giliei, mecarii sau au giliei mure batacei.